Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasa un minuto de la una en punto de la tarde y hoy la sección de Marisma Wellness Center la hacemos en el programa. Y es que vamos a hablar de dos modalidades de pilates, una de ellas además muy novedosa, que actualmente se pueden disfrutar en el centro. Para hablar de ellas me acompaña una cara muy conocida para ustedes semana tras semana, Clara Careaga, monitora de Marisma Wellness Center, muy buenos días, bienvenida, y José Abascal, director técnico del centro, muy buenos días y bienvenido también. En primer lugar, Clara, vamos a empezar hablando de los beneficios que en general tiene el pilates, se haga de la manera que se haga. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues tiene muchos, muchos beneficios. De hecho, la gente se engancha, digamos, al pilates, está muy de moda, pero lleva de moda muchos años y es precisamente porque tiene muchos beneficios. Uno de ellos, bueno, son muchos, pero yo creo que el mayor de todos es el conocimiento de tu propio cuerpo, la consciencia corporal, aparte de la consciencia corporal, el manejar tu cuerpo de otra manera, ya inconscientemente ya te desenvuelves mejor con tus movimientos, te concentras y te relajas porque es una clase en la que estás muy concentrada, tu mente la llevas a otro estado, entonces te relaja de tu vida cotidiana, por supuesto. Y aparte de eso, el equilibrio, tienes esa conciencia corporal en todas sus partes del cuerpo, en los pies, en las manos, entonces al estar de pie en equilibrio, estás más tiempo, te aguantas mejor, al poco tiempo de empezar a hacer pilates, la gente dice, ya tengo más equilibrio. Otro de los beneficios, tú estás trabajando con tu musculatura, pero no con la intención de fortalecerla y ponerte, sino más, es una tonificación más interna que pretende además alargar tu cuerpo, alargarlo en el sentido de separar vértebras, buscar la flexibilidad, que la articulación tenga más movilidad, entonces la gente te dice también, me he estilizado, estoy más delgada, a lo mejor no estás más delgada, pero sí que estás más alargada, entonces todas esas cosas a la gente le hace sentirse muy bien, por eso yo creo que la gente sigue y sigue una moda desde hace ya muchos años. Una de las modalidades de las que vamos a hablar, Claras, es el pilates, pero con máquinas, realizado con máquina. ¿Cuál es la diferencia entre el pilates de suelo, que es el que conocemos más habitualmente, y ese que se realiza con máquinas? En realidad las máquinas del suelo, no sé si es primero el suelo o primero las máquinas, porque las máquinas están desde el principio, desde el principio que yo sé, pilates, empezó con el pilates, ya compuso él una serie de aparatos, a base de muelles y aparatos muy rudimentarios, muy sencillos, y utilizaba eso. El suelo, pues es una extensión de las máquinas, digamoslo así. La diferencia, pues que en las máquinas tienes resistencias, que en el suelo a lo mejor no tienes, o tienes mil aplicaciones, tienes pelotitas, tienes bandas, tienes muchas cosas para hacer en el suelo, pero en la máquina, aparte de las resistencias, hay ejercicios que te están favoreciendo el ejercicio, que te están ayudando a hacer esas resistencias, y hay ejercicios en los que te dificultan, entonces el ejercicio te resulta más complicado. O sea, los ejercicios van a ser prácticamente iguales o muy parecidos, se puede hacer lo mismo en el suelo con lo mismo en la máquina, pero hay ejercicios más fáciles de hacer con la máquina y otros más complicados, que te ayuda o que te impedimenta. Coges más fuerza porque tienes más resistencias también. Luego vamos a hablar de los dos talleres que se van a impartir de estas dos disciplinas, los próximos que vais a llevar a cabo en Marisma, pero ¿cuáles serían las principales ventajas de ese pilates en máquina? ¿Algo que quizá no podamos conseguir con el ejercicio en suelo? Posiblemente más fuerza, posiblemente sea eso, más fuerza y los ejercicios van a ser prácticamente iguales, pero al tener más resistencias que en el suelo, ya cuentas con el esfuerzo, con la fuerza muscular. ¿Para quién estarían indicadas estas clases de pilates con máquina? Para todo tipo de personas, se puede adaptar a todo tipo de gente, incluso a niños y a personas muy mayores, se puede adaptar, es que lo bueno que tiene es que puedes adaptarlo de mil maneras, y al ser clases que no son muy populares, tienen poca gente, incluso hay algunas que son de cuatro personas nada más, pues entonces puedes estar muy pendiente de adaptar el ejercicio, se pueden adaptar todos los ejercicios. ¿Y hay que tener alguna preparación física previa o...? Física, más que física, tienes que tener una preparación de conocimiento sobre lo que vas a hacer, para entrar en una clase colectiva me refiero, para hacer la primera vez en tu vida con una persona pilates, con un entrenador, por supuesto que no necesitas ningún tipo de preparación, porque te va a ir adaptando, te va a ir preparando, la misma clase te va a ir preparando para ello. ¿Y cuántos días a la semana sería recomendable hacer este ejercicio? Hombre, pues un mínimo de dos días, un mínimo, y sobre todo al principio, cuando empiezas a hacerlo, te he dicho que no hace falta una preparación, porque en realidad no, pero simplemente tener esos conocimientos, pero en realidad es un año de iniciación el pilates, para que el cuerpo vaya asimilando todos esos cambios, todos esos conocimientos, es un año de iniciación, o sea que es lento el aprendizaje, hay que asimilar muchas cosas. ¿Y las clases qué duración tienen, Clara? 50 minutos, 50-55 minutos. La otra modalidad de la que hoy les vamos a hablar es el sub-pilates, probablemente les suene el sub por un lado, el pilates por otro, pero nunca lo hayan visto practicar de manera conjunta. Los compañeros de Marisma Wellness Center nos han pasado un vídeo, en el que además hay una persona muy especial que es la que les explica en qué consiste esta técnica de sub-pilates y los beneficios que tiene. Así que vemos ese vídeo que nos presenta Isiara Abascal y luego seguimos comentando lo que hacen en el centro. Buenas, soy Isiara Abascal Rivelo, deportista de élite y miembro de la Selección Española de Servamento y Socorrismo. Hace muchos años tuve una caída y lo que me derivó a tener bastantes dolores de espalda, me molestaba estar mucho tiempo de pies, no podía soportar mucho tiempo en la postura e incluso realizando mi propio deporte me molestaba. Los profesionales de Marisma me recomendaron realizar la actividad de sub-pilates aprovechando mi pasión por el agua y por el sur. La verdad que después de unos meses realizando la actividad he notado bastantes mejoras, ya no tengo tantas molestias en la espalda y a la hora de hacer mi deporte no tengo absolutamente ninguna. Os recomiendo que realicéis esta actividad que a la vez que es divertida tiene muchos beneficios a nivel físico y mental. Os espero el clasero. Trasladamos el método pilates al medio acuático, una actividad novedosa que se puede realizar tanto en el mar como en la piscina. La clase consiste en realizar los ejercicios de pilates y estiramientos encima de una tabla de sub. En algunas ocasiones también se utilizará el remo de sub e implementos como bandas elásticas, aros, picas, etc. Durante la temporada de invierno se realizará actividad en la piscina del centro y en la temporada de verano en algunas clases las trasladaremos a la playa para practicar todo lo aprendido y poder disfrutar del sol y del entorno. La duración de las sesiones es de 50 minutos, con opción de un día o dos a la semana. Máximo 5 alumnos por clase. La actividad nos aporta muchos beneficios, además de los que ya nos proporciona el propio método pilates, en todo momento estamos trabajando el equilibrio, por lo que se requiere una mayor concentración en todo momento. Notaremos un aumento del tono muscular y de la resistencia, mayor flexibilidad, corrección postural, mejora a nivel respiratorio y todo ello se intensifica al tener que estar más concentrado en mantener el equilibrio. La mejora a nivel físico es importante, pero no nos podemos olvidar de los beneficios a nivel mental. Conseguiremos efectos antidepresivos, podemos llegar a eliminar el estrés e incluso el insomnio. Mejora la coordinación y la concentración y nos va a ayudar a relajarnos. Combina tus clases de pilates suelo con pilates sub y conseguirás un físico y una mente más fuerte y en total equilibrio. Bueno, pues Isiar que nos ha explicado su caso, en qué le benefició practicar el sub pilates, una actividad que lleva poco tiempo implantada en marisma, relativamente poco tiempo, solamente dos cursos, pero ¿por qué traéis esta actividad? ¿De dónde cogéis la idea de trasladar el pilates al medio acuático? Bueno, era una tendencia que habían empezado a trabajar también, sobre todo en escuelas de sur, un poquitín asociadas. A nivel de sur también trabajan lo que es, bueno, han metido también trabajo de yoga, del trabajo de pilates, de sub pilates y todo el trabajo de corre, porque ayuda, sobre todo, a nivel competitivo, a nivel de ayuda, contribuye a que el deportista tenga un mayor rendimiento, a mejorar ese, como decía Clara, ese tono muscular, esa musculatura interna, lo que hace es que nuestro core, sobre todo, actúe mejorando el equilibrio de los deportistas, en deportes de deslizamientos. En este caso, en el sub pilates, lo que tienes es que, bueno, haces ejercicios de pilates y estiramientos y lo haces sobre una superficie que está en movimiento, en un relativo movimiento, ¿no?, en equilibrio. Lo que hace es que intensifica un poco los, intensifica a veces los beneficios del pilates solo, ¿no?, pues hace que ese tono muscular que decía antes es Clara, esa flexibilidad o resistencia, incluso ese equilibrio y a nivel de respiración, pues hace que nos aumente, porque hay que tener, si dijéramos, una mayor concentración en el ejercicio, ¿no?, cuando tú estás, esos pequeños movimientos que tú realizas en la tabla, lo que hace es que, se llama un poco de trabajo de propriocesión, que lo que te hace es que a veces pongas en active musculatura que, de otra forma, cuando estás en una superficie estable, no la actives. Hablaba, Iziar, de que se puede realizar, en este caso, tanto en piscina como en mar abierta. Tenéis muy cerquita la playa del centro, además, así que me imagino que alguna salida haya habido, pero tiene que ser dificilísimo, ¿no?, el conseguir ese equilibrio en el mar, porque, claro, la piscina tiene relativo movimiento, pero el mar... Sí, ahí en el mar, bueno, hay varios factores, ¿no?, que influyen. Normalmente, cuando vemos imágenes de subpilates o de ejercicios así, ves un mar glis, como se llama, liso, y esa es la condición, ¿no?, porque tú, por ejemplo, cuando empiezas a tener un poquitín de viento, un poco de ola, pues, hombre, desde luego vas a aumentar más el equilibrio, pero a veces el trabajo ya es más difícil, ¿no?, y entonces, bueno, sí que estamos programando alguna salida para hacerlo también o llevarlo un poquitín a la playa, porque el entorno, si ya en la piscina, si dijéramos, es una actividad relajante, por el, comentábamos antes, por el sonido del agua en la tabla, el contacto con el agua, pues, en el mar, tú imagínate a las 7 de la mañana, esta mañana, bueno, porque no había sol, pero a veces que bajamos pronto a nadar por la mañana, pues, tienes el sol ahí y después en la tabla, pues, yo creo que hay pocas cosas más relajantes y que te, que te... Los beneficios son muchos, como habéis comentado, pero probablemente mucha gente, al oír a iniciar en el vídeo, eso de eliminar el estrés, tal y como muchos tienen la vida actualmente, haya sido una de las cosas que hayan dicho, yo tengo que practicar eso, ¿no? Sí, sí, hombre, contribuye a eliminar el estrés, porque tú en ese momento, a ver, tienes dos, por un lado está la relajación y por otro lado está la concentración, ¿no? Cuando tú te concentras en agua, lo que supone es que tú estés fijado o focalizado en lo que estás realizando en ese momento. El problema a veces del estrés nos viene porque nosotros estamos aquí y estamos pensando igual en lo que tenemos que hacer después, eso ayuda a que nosotros focalices un poco esa atención, tipo como si fuera, bueno, sin llegar a una meditación, pero que lo focalices y después que esa relajación que tengas que hacer lo hagas. Esa concentración porque si no, no hay manera de hacerlo. Entonces, hombre, lo que ves es esa sensación a veces de que la persona en ese momento reduce esa sensación. Cuando lo haces de una manera continua, yo creo que eso lo aplicas después en otras actividades que tú haces o como... Como todo, la relajación es un entrenamiento. Entonces, si tú llevas a tu mente a un estado en el que está concentrado lo que dice ella, focalizado en la atención, puesta en algo y el resto desaparece, si tú regularmente llevas a tu cuerpo, a tu mente, a ese estado, luego le es más fácil relajarse. ¿Combinar subpilates con pilates en máquina es posible? Sí, sí. ¿Y con qué días a la semana lo tendríamos que hacer? ¿Qué días tendríamos que dejar de descanso entre uno y otro? Hombre, lo ideal, lo ideal, lo ideal sería un día de máquina, otro día de suelo, otro día de agua. Sería ideal. Serían tres días muy combinados de tal forma de que te lleves los beneficios de las tres cosas, que son muy parecidos, pero uno te activa de una manera, otro te activa de otra manera, el otro te activa de otra manera y la combinación de las tres cosas sería ideal. Mucha gente practica eso, practica un día a la semana a reformer, o sea, o máquinas, otro día a la semana a suelo o dos días a la semana a suelo y un día a reformer o dos días a reformer, un día a suelo. O sea, las posibles combinaciones varían también igual de las necesidades de la persona. Pues habrá gente que le vendría, tú a reformer durante una temporada, no salgas de reformer porque vas a coger más fuerza, porque te vas a estar más controlado, son clases mucho más reducidas. Depende de la necesidad de la persona también. Actividades con las que contáis durante todo el verano y de las que además hemos visto antes en pantalla, vamos a volver a ver de nuevo esos talleres que tenéis ya programados. Quiero que me habléis de ellos, el primero de ellos, el taller de reformer. ¿En qué consiste y cuándo lo vais a hacer, Clara? Lo que te decía al principio de que no necesitan una preparación física previa, pero sí que necesitan unos conocimientos previos, los talleres precisamente son para eso. Si no tendrían que hacer un entrenamiento personal, con una sola persona, con un entrenador, enseñándole durante cuatro horas, dos días a la semana por lo menos, enseñarle lo que se va a encontrar después en clase. Enseñarle cuáles son los principios básicos y cuáles son cuatro ejercicios, pero las posturas neutras, cómo se utiliza la máquina, todas esas cosas que necesitas saber para luego ya incorporarse con más gente a clase. Claro, eso es lo que busca el taller. ¿Y el taller de subpilates? Sí, sí, bueno, sería lo mismo. El taller de subpilates lo vamos a realizar a finales de septiembre y el objetivo, como señalaba Clara, sobre todo es esa iniciación en la actividad. Como bien dice, tú necesitas unos conocimientos previos o de los principios de pilates, entonces ahí es cuando, porque bueno, a nivel de concienciación postura, a nivel de respiración, entonces, bueno, ahí en él va enfocado un poquitín a que tú, bueno, pues puedas después continuar con esas clases. Pero vamos, desde aquí os invitamos a todos, a todas las personas a que quieran o prueben o lo prueben y que realmente vean esos beneficios, ¿no? Esos, en el caso de subpilates o en el caso de las otras actividades, que realmente vean el beneficio, aunque en una sesión a veces, como decía, como indicaba Clara antes, que dice, bueno, para qué llegar, pues tienes un proceso y hay un proceso para que tú tengas, tomes esa conciencia. Pero muchas veces, desde las primeras clases, las personas lo notan, ¿no? Ese parece y que no, pero esa sensación de ir estirado, de que alguien te tira para arriba y eso, y realmente lo vas notando. Y además, curiosamente, muchas veces, porque dice, bueno, yo es que vengo de ejercicio más, de moverme, de hacer, de quemar grasa, de tal, son totalmente compatibles. Y además, tenemos que tener en cuenta una cosa, que la fuerza, el tono muscular, aparte de los beneficios que tiene a nivel de las articulaciones, de todos los movimientos, hay otra cosa, es que aumenta nuestro metabolismo basal. Cuando nosotros tenemos nuestra musculatura más tonificada, la quema de grasa, nuestro consumo metabólico diario va a ser mayor. Entonces, también a veces hay gente que dice, oye, estoy haciendo y estoy notando que, oye, que estoy, que noto que estoy bajando de peso o cambiando esa composición de la masa corporal que tenemos, que no es solamente el concepto de bajar peso, sino de eso. Bueno, pues os agradezco que hayáis estado hoy para explicarnos estas dos técnicas y a Clara la seguimos la próxima semana para ver qué rutina nos ha preparado. Muchísimas gracias a los dos.